Mesas informativas en la fachada principal del Centro de Salud de Montilla. Con esta iniciativa, la Junta Local contra el Cáncer se ha hecho presente en la sociedad montillana en torno al Día Internacional contra esta Enfermedad, que se conmemoró el pasado 4 de febrero. Desde esta mesa, la Junta Local de Montilla ha presentado a los vecinos la actividad social que promueve durante todo el año, prestando especial atención a la campaña Escudos Solidarios, una iniciativa donde participa la Asociación Española contra el Cáncer y la Policía Local de Montilla. La venta de estos escudos va destinada a la lucha contra el cáncer infantil. Hemos querido coincidir y dar a conocer, aunque ya en muchos comercios y ya en programas y todo ya lo hemos hablado, los escudos solidarios que la Policía Local de Montilla ha tenido a bien hacer a beneficio de nuestra Junta Local. Es una iniciativa de ellos, de la Policía y estamos trabajando en colaboración. Hoy en la mesa hemos puesto nosotros escudos para que todo el que pase por aquí lo vea. Son escudos que se adhieren a las prendas con calor, de acuerdo, y entonces estamos teniendo muchísima aceptación. Esta iniciativa a nivel montillano se llevó a cabo a través de una compañera, que fue la que lo vio en otro municipio de Jaén, el tema de los escudos solidarios, y pensamos en adoptarlo para esta localidad, lo que hace una campaña similar, prácticamente igual. El jefe actual se le propuso y dio a bien llevarla a cabo. La respuesta a esta campaña solidaria ha sido rotunda. Comercios, clubes deportivos y otras asociaciones montillanas están colaborando activamente con esta buena causa, vendiendo los escudos solidarios de la Policía Local. Hasta el momento se han vendido más de 700 y la demanda va creciendo. Comercios nos están llamando para ponerlos a la venta, clubes de atletismo, clubes deportivos, nos vamos a dirigir también a los colegios. Es decir, estamos muy ilusionados porque pensamos que es una idea muy bonita. El eslogan del escudo es para los pequeños gladiadores, porque ellos quieren que vaya dirigido contra el cáncer infantil. Con motivo de este 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, la asociación ha querido incidir en la importancia de prestar ayuda psicológica a enfermos y familiares en los propios hospitales. En esta dirección se continúa trabajando. Queremos incidir en que la ayuda psicológica en los hospitales es muy importante que se ayude a los enfermos y a familiares, porque cuando entra esta enfermedad es muy difícil de combatir psicológicamente, además de físicamente, psicológicamente. Y entonces nosotros estamos luchando porque en los hospitales haya una figura, si no puede la seguridad social ahora mismo, que yo creo que haciendo un esfuerzo se puede, la Asociación Española contra el Cáncer, estamos aquí para acercarnos hacia los hospitales y estar y llevarle esta ayuda psicológica.